y enseguida pues ya se quedará terminando su show aquí con ustedes con la persona que desee platicar o saludarlo por lo pronto vamos a continuar con el espectáculo y diciéndoles y siguiendo reiterándoles a todos ustedes peticiones que deseen escuchar o algún saludo, háganlo de manera escrita, háganlo llegar a él o a sus servidores acá, a los músicos y nosotros con gusto estaríamos dando lectura a sus saludos entonces mis amigos, por lo pronto hay que seguir disfrutando del espectáculo y dejar que el señor Ezequiel termine su show todos quisiéramos que nos complaciera con canciones, pero hay con calma y con paciencia mis amigos para la pareja Rafa y Lina Mendoza que están cumpliendo 25 años, 25 años de casados saludos de por allá, desde Guanajuato a la pareja, 25 años cheque, que bueno, felicidades hoy nomás, que chulada, felicidades, oiga, y que Dios nos lo bendiga tenemos, tenemos una petición Fermín, la de Gavino Barreras, vale, seguro que sí se puede o no se puede, claro que se puede compadre, esta canción lleva dedicatoria para mi compadre Ricardo Márquez ahí le va y esto que dice más o menos ahí se le va, que se ponga de acuerdo a la banda y esto que dice es el tiempo más arriba la de Gavino Barreras le va, que se ponga de acuerdo a la banda y lo trae a la banda de Gavino Barreras arreglaba pistolas con 6 caribores le daba gusto a cualquiera usaba el gigote cuando mandaba mirado su paño al cuello enredado Calsones de manta, chamarra de cuero, rango apunte a ver sombrero Los pies campesinos usaban guayas y a veces parra y saltaban Pero le costaba morar a las mariachas, la plata no le importaba Con una botella de espiales, la mano gritaba, ibas a patar Porque era ranchero, el indio seriano, era hijo de buena mata Y hoy no más sabía Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, y otro mal encallado Su negra mirada, un aire le da, algo entre las montañas Cabildo barrera, mujeres, o hijas, o donde quieras Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche de que no haces nada, tenía de ver a su amada Dieciocho descargas de monstruos, sin dar el tiempo de mar Cabildo barrera, murió como mueren los hombres que son tragados Por una morena, murió, convierten los gallos en los apagados Eso se llamó Gavino barrera, se diga